50 años. Hace 50 años yo escribí una obra de teatro que se llamaba Definidos e Indefinidos y era de homosexuales. Y entonces, hace 50 años, imaginaros homosexuales. Bueno, fue un éxito en Mallorca que te cagas. Y entonces los críticos me decían, es imposible que el Garrido haya escrito esto si no es homosexual. Es lo que te dice eso. Y, oye, y todo el mundo me lo decía. Tú eres homosexual, si no, no podías haber escrito esto. Y yo digo, que sí, que he escrito. Y tú eres maricón. No lo decían homosexuales. En aquel tiempo se decía maricón. Tú eres maricón, tú eres un mariconazo. Digo, no me jodas, tú eres maricón. Y no era maricón. Era simplemente que, no sé, no sé, me salió yo cuando escribo, no pienso en lo que voy a escribir. Me sale y ya está. En lo de la cárcel, la cárcel, yo lo que más me jode, Paco, en las novelas que, por eso no me considero escritor, me considero un contador de cuentos, un contador de cuentos, de historias, es la documentación. Me jode mucho. Yo prefiero las obras de teatro, que son más escuetas y yo domino. Yo creo que soy bueno, escribiendo teatro. Es el único, el único. Lo demás, todo. No, y como guionista también, porque también es, no tengo que explicar nada y eso. Pero esta, tuve que ir a la cárcel. Me fui a la cárcel. El director de la cárcel, el amigo de un amigo, me lo presentó y le dije, oye, no puedo entrar en la cárcel y estar allí y por aquí y por allí. Y tuve que ir durante una semana, me fui por la cárcel y anoté horarios, porque todo es verdad, todo lo que sale es verdad. Y estuve allí y fue una experiencia tan desagradable, de verdad, tan desagradable que os digo, si queréis hacer algún acto delictivo, no os lo aconsejo, porque como ya vais a la cárcel, es horrorosa la cárcel. Es horrorosa la cárcel. Y yo aquello, cuando vi a aquella gente, dije, madre mía, qué fuerte. Y había gente por robar, conocí a uno que estaba, no sé cuánto, un año, creo que había robado mil euros, creo, algo así, un año. Y yo pensaba, y los políticos, que roban millones, y digo, y están dos días en la cárcel. Pues aquel, había otro que había estado por robar una tarjeta de bises, y se había comprado cuatro cosas que subían a 500 euros. Y yo flipaba. Y allí sudamericanos así, así sudamericanos, negros así, moros así. Y vete alerta, porque no van de bromas. No, allí no, en la cárcel no es un patio de colegio. Allí todos tienen sus grupos, y no te acerques, sus grupos de negros, sus grupos de árabes y sus grupos de gitanos. No te acerques, ¿eh? O sea, aquellos son grupos y son intocables. Y cada uno va a lo suyo, y luego hay los que están en medio, los que están colgados, como en el limbo, ¿no? Y estos son los más perjudicados, porque todos se meten con ellos. Porque si tú te metes con un negro, te la juegas. Si te metes con un gitano, también. Si te metes con un árabe, también, porque no tienen bromas. Pero claro, si te metes con los que están en el limbo, estos que entran, si no saben ni van a los negros, ni van aquí, ni van allí, estos lo pasan fatal, porque no es verdad que el primer día llegues allí, te bajan los pantalones y te den por culo. No, esto no es verdad. Pero, con el tiempo, va pasando el tiempo, tú ya te vas al cabo de un mes, al cabo de dos meses, y ya la cosa ya empieza, de repente surge uno, oye, qué guapo que eres, y pues no sé qué. Y esto es según el tiempo que tienes que estar allí dentro. Porque todo depende del tiempo que tienes que estar. Tú tienes una actitud si dentro de un año te vas. Tienes una actitud si dentro de cinco años te vas. Y tienes una actitud si dentro de 15 años te vas. Es completamente... El de 15 años no tiene problemas de ningún tipo. Y tiene que follar, porque es una necesidad fisiológica. Entonces tiene que follar. Y oye, un tío que sea guapo, o que a lo mejor no sea guapo, pero es interesante. Y tenga buenos modales. Y pues oye, un polvete es un polvete. Y oye, si... En fin, que si yo me tirara 15 años en la cárcel, no sé si me tiraría. Seguramente me tiraría un montón de tíos. Porque es muy duro. Y claro, nosotros aquí estamos maravillosos. Estamos muy bien aquí, aquí en una librería fantástica. Pero, chicos, allí no es bomba. Y me tuve que documentar. Salí enfermo porque salí. Porque a mí... A mí me afecta... Yo tengo una coraza, ¿no? Yo tengo una coraza que me... A mí me afecta.